Lo quiere por arriba, pinta bien en la terraza, el centro entra Unani, aquí no. El turquito Yamila saque, buena pelota que metió para Canteros, lo pone Tito, el centro de Canteros, el cabezazo, gol! 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 De Vélez, entre otros, entra a buscar el pibe Cardoso, señores, lo empató Vélez, lo empató Vélez, Sebastián Domínguez, el pibe Cardoso, el centro que llegó y Vélez que lo empató. Facundo Cardoso dice que Vélez iguala el partido, un golpe durísimo para el tomba, señores, 35, están 1 a 1. Una piña de knockout esta de Vélez, las fortalezas de Vélez, cierta inocencia de Godoy Cruz en esta salida, y el pase largo para ese cabezazo. La aparición de Tito Canteros y ese cabezazo de Cardoso, sin marca, para ponerla junto a un palo a colocar, estaba vista esta historia de Vélez, advertíamos de la poca pericia, de la poca profundidad de Godoy Cruz para sentenciar la historia. Primero gol de Cardoso.